9 y 41 minutos y de desayunos informales. Así como a veces hablamos de libros, de series, películas, teatro, en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado también a empezar a hablar de podcast. Y ese es el tema que nos convoca hoy con un podcast en particular, Trazados, se llama, es el nuevo podcast de la librería Escaramuza, que explora la trayectoria educativa, en este caso de 13 personajes. ¿Cuánto incidió su historia educativa en lo que se convirtieron después? ¿Qué tan hijos de su tiempo y sus contextos resultaron ser a partir de eso? Esas son algunas de las preguntas que se buscan responder en estos 13 episodios. Algunos ya están disponibles, no todos se van a ir publicando a lo largo del tiempo. Explora las vidas, por ejemplo, de Lucía Topolansky, de Ignacio González, de Gabriel Calderón, Mercedes Viola, Luciano Corujo, Miguel Brechner, Pipa y Marcelo Estefanel, Guillermo Cabrera, Ernesto Blanco, Martina Gadea, Mariana Oliveira, Daccha y Lucila Arboleya. Esos son los 13 nombres de este proyecto. Algunos los conocerán más, otros los conocerán menos. Ahora vamos a profundizar justamente en de qué se trata esto, con Rocías Quiapapietra, psicopedagoga, conductora de Trazados. Bienvenida, ¿cómo te va? Gracias, gracias por invitarme. Bienvenida. ¿Cómo surge la idea de armar Trazados? Bien, Trazados es un podcast que busca visibilizar trayectos educativos que no son lineales, que son complejos, ¿no? Que buscamos también proponer esta idea, validar de alguna manera estas historias de aprendizaje, que si bien se nutren de las trayectorias formales, también toman aspectos de la vida, de la coyuntura política, de otras fuentes, ¿sí? Para poder construir sus historias de aprendizaje. Quizás algún televidente lo recuerde, nosotros conversamos contigo hace algunos meses, ya casi un año, en relación a que integraba SEDUI 21. O sea, la vinculación obviamente con la educación está presente a lo largo de tu carrera. En este caso, los nombres a los que fueron no tenían necesariamente que ver con personalidades necesariamente, algunos sí son súper conocidas, sino que tuvieran esas trayectorias educativas singulares. Sí, no buscábamos personas masivas, ni tampoco siempre tener como personajes públicos, sino buscar la trayectoria educativa. Para eso lo que hacíamos era, básicamente lo que yo hice fue leer entrevistas de personas que me resultaban interesantes. A mí me gusta mucho leer entrevistas, y lo que generalmente hago, también leo muchas biografías. Entonces lo que busco hacer es entender por qué esta persona dice lo que dice y cómo llegó a esas conclusiones, ¿no? Es como, me pasa eso, soy bastante curiosa. Entonces, lo que les pedí a estas personas fue que dibujaran su trayectoria educativa. Les pedía que antes de llegar hicieran como una cartografía de su trazado, digamos. Entonces, lo que iba sucediendo es que estas personas se iban encontrando, digamos, con maestras, con referentes, con algún tío. Por ejemplo, Lucía trae a un tío que era el que le habilitaba como la literatura. Y bueno, en realidad después llegaban a Escaramuza, lo grabábamos a las noches de Escaramuza, cuando la librería cerraba, y empezábamos a hablar porque es una práctica bien conversacional, digamos, no es una entrevista. Y lo que buscábamos era eso, reconstruir estas trayectorias. A veces la charla se iba hacia otros lados y la habilitábamos, digamos, porque entendimos que el trazado educativo se nutre de otras experiencias y que estas personas lo tenían muy claro, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de Lucía, su militancia política está muy vinculada a su práctica estudiantil y así en otros aspectos. No sé, un Nacho González, que es un músico muy conocido, que capaz que lo que trae él es cómo aprendió el saber hacer, por ejemplo, él trabajaba en asentamientos y lo atribuye a eso. Él dice que el trabajo no ONG fue como su segunda universidad y que hoy se dedica a hacer música para cine, por ejemplo, y vincula mucho esos aprendizajes que tenía en este espacio con esto otro. Entonces es un poco de eso, ¿no? De poder habilitar estas nuevas narraciones. Y la trayectoria educativa igual trasciende los distintos centros educativos que forman parte de la vida de una persona. Sí, las trayectorias educativas son los caminitos que las personas hacemos hasta, ¿no?, para aprender, digamos. Y se nutren de todas esas personas que nos rodean. ¿Te sorprendiste en las charlas con algo que no pensaste que ibas a escuchar de alguien que capaz que conocías de otra manera, como vos decís, a través de entrevistas? Sí, 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 muchísimo. Con Gabriel Calderón me sorprendí muchísimo que, en realidad, yo lo conocí hace un tiempo, yo estaba trabajando en un proyecto donde quería entender cómo los escritores hacían para escribir sus libros, como qué prácticas tenían. Entonces les hacían muchas preguntas y en esa primera entrevista que tuve con Gabriel, él me dijo, mirá, yo estuve 10 años creyendo que era malo para escribir. O sea, yo decía, pero no puede ser. Vos tenés 10 años, tuviste, no sé cuántos premios nacionales de literatura. Me decía, no, no, de verdad. O sea, y ahí cuenta cómo... La debut fue un suceso absoluto y la había escrito él, ¿no? Total. Y cuenta, por ejemplo, la historia de una docente que lo ayudaba en la escritura. Entonces, cuenta, además lo cuenta de manera excelente, porque él es muy, muy bueno haciendo historias, obviamente. Y cuenta cómo fue ese aprendizaje. Una de las cosas que trae en el podcast es, yo en un momento entendí que yo escribía teatro porque la gente me veía, no me leía, ¿no? Porque yo escribo sin tildes, ¿no? A veces me como alguna coma, ¿no? Y hace como toda una referencia que, personalmente, yo trabajo con personas con dificultades del aprendizaje, me pareció muy habilitador, ¿no? Y en un momento yo hago como el chiste de, bueno, sí, para todos los disléxicos que nos están escuchando, sepan que pueden ser dramaturgos, ¿no? Es interesante porque, primero, me imagino que tenían un ambiente de conversación que ya de por sí estaba bueno, ¿no? En la librería cerrada, ¿no? En la intimidad de la noche, si se quiere. Pero, además, el derrotero de la conversación termina siendo muy singular en relación a cualquier otra entrevista que se pueda tener, porque es eso, es buceando en cómo se fueron formando las personas a nivel formal y también en esas formaciones no formales que fueron teniendo a lo largo de sus vidas. Total, por ejemplo, un Miguel Brechner cuenta en un momento, en un momento le pregunto, pero ¿dónde aprendí a ser flexible? Porque todas sus narraciones de una persona que se fue adaptando a distintos contextos, me dice, no tengo ni idea dónde aprendí a ser flexible, ¿no? Un señor que me dijo que había aprendido a narrar hace 10 años, ¿no? Entonces, yo le digo, pero pará, contame un poco más. Y cuando empieza a narrar su historia, es una historia de una familia que se había, ¿no? Había emigrado muchas veces. En Bolivia, ¿no? Claro, cuenta de sus abuelos, cuenta que también que en su familia las personas no estudian regularmente carreras que no se puedan rivalidar en distintas partes del mundo. O sea, es algo que está como naturaleza, yo decía, pero vos sos consciente de que esto no es lo natural, o sea, que esto es de tu familia, ¿no? Entonces, todas esas reflexiones que de alguna manera son habilitadoras a pensarnos, aportan, ¿no?, a esto de la discusión sobre lo educativo y a cómo pensamos lo educativo. En la presentación que hicimos en Escaramuza fue bastante gente de la educación y me decía, qué bueno que estuvo, que es horrible que lo diga yo, pero me dice, qué bueno que estuvo poder hablar de la educación desde otro lugar. Porque estábamos con figuras del ámbito político, por ejemplo, hay un físico que trabaja con temas de micropartículas y esos temas, y hablar con distintas personas sobre lo que nos conecta de la educación, ¿no?, y que el conflicto en algún momento pare y quede de lado, fue súper interesante, ¿no? Estábamos todos compartiendo ese espacio. ¿Y te ha dejado alguna conclusión general? Es decir, ¿hay algo que vos, después de haber recorrido todos los recorridos de todas estas personas, puedas decir, esto es algo que es clave para crecer en materia educativa? Sí, sí, sí. Yo traigo un concepto bastante que es el tema de los nomads, que son nómades del conocimiento. Todas estas personas son buscadores de conocimiento constante. Y no solo encuentran ese conocimiento, no solo lo construyen en espacios formales educativos, sino que van hacia otros lugares a buscar. Y algo que me quedo, capaz que es muy naif lo que voy a decir, pero es como hay conocimiento en todas partes, ¿no? Nacho González que dice, ok, yo ahora hago música para cine y trabajo con todo lo que tiene que ver con tecnología, pero mis grandes aprendizajes fueron trabajando en asentamientos, ¿no? Y a mí me pareció, me explotó el cerebro, digamos, pero tiene que ver con eso, con la búsqueda de conocimiento y habilitar el conocimiento en todos los lugares. Y eso implica una actitud de curiosidad, digamos, porque sin curiosidad no aprendés en todos los lugares, pero el sistema hoy, porque también estás en U21 o en lo que era U21, ¿logra transmitir esa curiosidad para que la gente sea curiosa y quiera, sepa que en todos los lugares puede rescatar algo para aprender? Yo pensé que hoy iba a venir más tranquila. Yo creo que sí, en estos capítulos nos dimos cuenta que la educación tiene mucho que ver con el encuentro, con el otro. Entonces, en la medida en que en los espacios educativos haya personas que estén disponibles a encontrarse con los estudiantes, encontrarse de verdad, ¿eh? O sea, en serio, encontrarme con los intereses del otro y abiertas, yo creo que sí que pasa. Y yo lo vivo, o sea, yo trabajo con estudiantes, lo veo todo el tiempo. Ahora, encontrarse con los estudiantes en, voy a imaginar una clase de un liceo con 30 chiquelines, ¿es posible? Es difícil, es difícil, pero muchos docentes lo logran, porque habilitan otros espacios. Implica mucha flexibilidad de los contextos educativos, de los espacios educativos, ¿sí? Es real que con los recursos que tenemos hoy en día en la educación, es complejo, digamos, con un docente para 30. Tenemos una historia, por ejemplo, de Luciano Corujo, donde dice éramos 45 en la clase, ¿no? Es complejo, pero un poco el trabajo de enseñar y educar y aprender tiene que ver con eso. Y otra cosa que nos trae es que no solo aprenden las personas, ¿no? Los aprendices, los estudiantes, también aprendemos nosotros que estamos del otro lado y que cada historia de cada chiquilín nos nutre. Y yendo a este tema que a mí me interesa mucho, es como una de las grandes debilidades que presenta el ámbito educativo es que nos cuesta mucho capitalizar el aprendizaje de estos trazados, ¿no? En Uruguay tenemos, de alguna manera, un sistema que lo que sucede es que los estudiantes pasan por el sistema educativo, ¿no? Pasan por los liceos, hay mucha movilidad de los docentes y no, los centros educativos no capitalizan el conocimiento de esos estudiantes que pasaron. Por ejemplo, yo tengo un estudiante con una dificultad de aprendizaje, ¿no? Pasó por el centro educativo. Bueno, si yo no aprendí nada, ¿no? Ese proceso es muy difícil que yo lo pueda, ¿no? Volver a aplicar con otra familia, con otro estudiante. Y es un poco eso, las trayectorias educativas nos hablan de eso, de aprender de los caminitos que hacen los estudiantes. Vos los definías a tus entrevistados como buscadores de conocimiento, ¿no? Hablando de la curiosidad con la que ellos se movían, que me imagino que implica esa curiosidad y también implica un entorno que te posibilite explotar eso. La curiosidad, ¿se puede enseñar, digamos, o es algo con lo que tiene que venir, digamos, naturalmente cada chiquilín, o es algo que vos podés inculcar, sembrar, para darle armas para que se desarrolle? La curiosidad nace con nosotros. Se puede habilitar, se puede estimular, se puede promover y se promueve mediante... Se puede no matar. Se puede no matar. Hay un libro que habla de la desesperanza aprendida, ¿no? De cómo muchas veces los espacios educativos, ¿no?, cuando se vuelven muy rígidos, digamos, se vuelven desesperanzadores para los estudiantes, ¿no? Entonces sí se puede. Y la curiosidad se promueve, digamos, con buenas alianzas entre centros educativos y familias, con prácticas que sean de calidad, con una buena enseñanza de la parte artística, ¿no? Que no sea la plástica, ¿no? Que va y corta y pega y cualquier cosita, ¿no? El collage. El collage, porque sí, el collage es hermoso, es una práctica hermosa, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con habilitar otros espacios, con tener una ciudad con buenos museos, con buenas librerías, ¿no? O sea, se estimulan no solo en los espacios educativos, sino que en otros espacios. Estos invitados lo traen todo el tiempo. Bueno, Nacho, por ejemplo, en un momento cuenta, nosotros salíamos a pasear con mi abuelo y mi abuelo iba parando en los distintos espacios de Montevén y decía, bueno, este edificio es un edificio Ardeco y no sé qué. Cómo él fue aprendiendo muchas cosas que ahora las sabe y no tiene... Recuerda que lo aprendió, pero no tuvo que haber alguna experiencia educativa formal, digamos, sino con una familia que dijo, ok, esto es importante, se lo voy a transmitir, ¿no? ¿Hay segunda temporada de trazados? Esperemos que sí. Imagino que esas propias conversaciones, en la medida que uno las va escuchando, también te van llevando a reflexionar sobre vos mismo y tus trayectorias y cuáles fueron las cosas que para vos fueron importantes desde el punto de vista educativo y estimular la curiosidad y desarrollarse intelectualmente, ¿no? Sí, sí, y un poco es lo que buscamos. Nosotros establecemos una conversación con los invitados, pero a su vez, cuando, de alguna manera, cuando uno escucha, está con los auriculares, se mete en esa conversación, ¿no? Y va haciendo ese trazado. En general, el feedback que hemos tenido, la retroalimentación que hemos tenido, es de, ah, me sentí muy identificado con tal, o a mí me pasó eso con una maestra, o a mí me pasó que, no sé, que mi familia, ciertas cosas fueran más valoradas que otras y yo me sintiera así de incómodo o de incómoda. Así que sí. Bien. Rocío, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Con qué proyecto te recibimos la próxima vez. Vale.